¡Hola familia! Hoy se come. Traemos noticias frescas que están exquisitas de la mano de Pepe, Lucía que no ha podido estar con nosotros en el día de hoy y yo, Lourdes. Para romper el hielo vamos a hablar de un tema al que no se le da mucha importancia, pero que cada vez nos está afectando más y no nos damos cuenta. Seguramente ya habréis escuchado algo de él, pero no estaréis muy informados y para eso estamos aquí nosotros. El de hielo es un fenómeno producido por el aumento de las temperaturas, que como su nombre indica, hace que se derrita el hielo de los polos y ocurran los problemas siguientes. El primero de ellos es que aumente el nivel del mar, ya que cuando se derrite el hielo en agua, aumenta la cantidad, evidentemente. A este paso, imaginad que tenemos que nadar para ir a comprar. El segundo y no menos importante es el impacto sobre el clima, que es el suceso de episodios meteorológicos cada vez más y más extremos, como por ejemplo las inundaciones. Otro de ellos sería que hay menos agua dulce, ya que los polos están hechos de este tipo de agua y cuando se derriten, se mezclan con el agua asalada del mar. Y por último, y no menos importante, la desaparición de especies. Pues este derretimiento está provocando que animales que viven allí se queden sin casa. Pero los humanos podemos hacer pequeñas acciones para prevenir eso. Pues principalmente sustituyendo combustibles fósiles por otros menos contaminantes. Aunque en nuestra vida diaria, también podemos intentar reducir estas emisiones usando, por ejemplo, el transporte público. Se os ha hecho corto, ¿eh? Puesto tan solo a un pedacito de todo relacionado con el de hielo. Mi compañera Lourdes y yo nos despedimos y no olvidéis cuidar el planeta. ¡Hasta pronto! Buenos días a todos y a todas. Somos Sofía. José Carlos. Sí, tía. Hoy hablaremos de la increíble tasa de extinción animal en el mundo, que a día de hoy es menor al 50% de la tasa de vertebrados comparada a la de 1970. Y Sofía, ¿cuándo se considera que una especie está en peligro de extinción? Pues mira, se considera que está en peligro de extinción cuando todos los animales corren el riesgo de desaparecer de la faz de la Tierra. ¿Y cuántos animales se encuentran en peligro de extinción? Pues te asombrarás saber que según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, aproximadamente 5.200 de especies animales se encuentran en peligro de extinción en la actualidad. ¿Cómo? Sí, sí, como lo oyes. Del ave el 11% están en peligro de extinción, de los reptiles el 20%, de los peces el 34% y del anfibio y mamíferos el 25%. Pero, ¿cuáles son las causas de que estos animales están en peligro? Pues mira, existen muchas causas por las que una especie puede llegar a extinguirse. Las razones suelen ser la extinción y fragmentación de sus hábitats, el cambio climático, la caza y tráfico ilegal y la introducción de especies exóticas. ¿Y por qué cómo podemos evitar la extinción de animales? Pues no es una tarea fácil, Lucía. El mero hecho de evitar que una especie desaparezca implica la puesta en marcha de una gran cantidad de recursos y acciones concretas, como evitar la fragmentación de sus hábitats, como la deforestación, perseguir y castigar con dureza la caza ilegal y el tráfico de especies y muchas más acciones como esta. ¡Madre mía! Hay un montón de maneras que desconocíamos para evitar que se extingan. Muchas gracias por escucharme en nuestro primer podcast. Estamos de vuelta otro día más. Hola, somos Saray y David y en el día de hoy vamos a hablar sobre los fenómenos. Concretamente, os explicaremos qué está ocurriendo con Filomena en estos momentos. No os perdáis la última hora en nuestro podcast. Hace unos días una catastrófica borrasca se aproximaba a nuestra península. Hemos estado recibiendo temporal de viento, lluvias y nevadas en Canarias, Ceuta y sur de Andalucía. Probablemente esta temporada continúe así por los próximos meses. David, mi compañero, os asesinará que viene después de Filomena. Buenas, Saray, ¿qué tal? Después de Filomena llegará la denominada Hortensia. Esta será la octava borraca de gran impacto en la temporada. Esto es todo por hoy y aguantad esta mañana para las próximas noticias. Porque serán noticias diferentes e interesantes y seguro que se encantan. ¿Verdad, David? Por supuesto. Nos despedimos desde el Instituto del Valle, programa Impulsa. Adiós. Muy buenos días, somos José y Manuel y os traemos un tema que tiene que ver con el calor. ¿Os gusta el verano y la piscina? ¿Preferís playa o montaña? Pues aunque el verano parece que es muy bueno, no lo es. El verano tiene su lado oscuro y este lado son los incendios forestales. En verano se produce la mayoría de incendios forestales. Estos son producidos por auscauses naturales, como la caída de un rayo o también intencionados por la gente. Por ejemplo, cuando tiran algo en bosque y lo prenden. Según el avance de datos provisionales de incendios forestales, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 se produjeron 10.883 incendios. Sorprendente, ¿verdad? Pues esto es así todos los años. Esto es un gran problema, ya que los bosques producen una gran, importante cantidad de oxígeno. El último incendio más conocido es el del Amazonas, en el que se quemaron 2,5 millones de hectáreas. Con estos datos escalofriantes, y ahora que se acerca el verano, deberíamos de ser más conscientes y prevenir los incendios. Muchas gracias por vuestra atención. Muy buenas tardes, noches o días. Aquí estamos, Arón, Sofía y Raúl, presentando nuestro podcast número 1, hablando sobre un tema muy importante con trasfondo en la sociedad y nuestro futuro, la deforestación. Os invitamos a escuchar este podcast para entender más sobre este tema. Hoy vamos a hablar e informaros sobre lo que es la deforestación en sí, qué la provoca y qué causará o puede causar en un tiempo. Este tema es usualmente hablado junto al cambio climático, sin embargo, sigue habiendo gente que no cree en él o que no sabe suficiente sobre este. Para ello, estamos hoy aquí. Os invitamos a escuchar para poder saber más sobre este tema. Esperamos que este trabajo os pueda ayudar a entender mejor los problemas que conlleva y qué podéis hacer para ayudar a frenar los efectos irreversibles que causa algo muy necesario. También os pedimos que si os ha interesado el tema, por favor informéis a más personas sobre este y así haya más gente concienciada para que poco a poco podamos alargar nuestra vida y la de nuestro planeta. Ya sabéis, o al menos lo habréis escuchado alguna vez, que los bosques y la vegetación son el pulmón del planeta, ya que estos atrapan el 30% del CO2 emitido a la atmósfera y a su vez nos traen el 50% de oxígeno producido. Es bastante, ¿no creéis? Sin embargo, en las últimas décadas, el nivel de terrenos con vegetación ha disminuido un 17%, unas 10 millones de hectáreas cada año de media. Haced cuenta, si seguimos así, en menos años de lo que esperáis, habrán desaparecido el 50% de los terrenos de bosques que tenemos hoy en día. Pero, ¿por qué ocurre la deforestación? Bueno, hay dos tipos de causas. Están las naturales, las cuales, comparadas con las siguientes que vamos a nombrar, no son casi relevantes en las cifras de kilómetros cuadrados que desaparecen cada día. Las segundas son las causas humanas. Estas son las principales y en las cuales vamos a adentrarnos hoy. Las más conocidas son las siguientes. La extracción del aceite de palma. El aceite de palma es el segundo aceite, tras el aceite de soja, más producido a nivel mundial. Por lo tanto, imagínense la cantidad de deforestación que causa. La tala y quema. Esta es llevada mayoritariamente para las industrias que necesitan o venden materias primas provenientes de árboles, empresas como fabricación de muebles y la producción de energía a partir de biomasa. También tenemos conversión de terrenos para la agricultura, lo cual, a pesar de que las tierras vuelven a tener vegetación en ésta, sigue siendo deforestación, ya que las especies principales de estos ecosistemas desaparecen. Y, comparado con lo que a lo mejor un bosque conseguía en ese espacio, los nuevos cultivos no tienen comparación. A su vez, las guerras son otra de las causas, por motivos obvios, y, finalmente, los incendios forestales, normalmente ocurridos por humanos que, en 2019, ya se llevaron por delante 55.000 hectáreas solo en España. Bueno, ahora os dejamos con mi compañero Arun. Bien, vamos a hablar de algo que nos preocupó a todos, los incendios del Amazonas que ocurrieron hace dos años, en 2019. Estos incendios han afectado principalmente a la región de las Amazones de Brasil y otras partes del bioma amazónico, como Bolivia y Perú, así como a zonas de otros biomas no amazónicos, bosque tropegal húmedo en Paraguay y Argentina. Desde la primera semana de enero hasta la primera semana de septiembre de 2019, en total un periodo de ocho meses, aproximadamente, estos incendios comparados con las cifras de incendios superiores del mismo periodo de año muestran un pico alarmante de incendios en las selvas amazónicas de 2010. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil informó por primera vez sobre el aumento de las tasas de incendios en junio y julio de 2019 en vigentes sistemas de vigilancia por satélite. Pero la atención se centró en la situación en agosto de 2019, cuando la NASA corroboró los hallazgos del INPE. Estos incendios ocurren en temporadas de sequía, donde la dala y quema de árboles busca la obtención de recursos naturales para la industria maderera, además del despeje de bosque para dar paso a actividades de ganadería, agricultura y explotación minera. La remoción del bosque para dar paso a la ganadería fue la principal causa de deforestación en la Amazonia brasileña desde mediados de la década de 1960. La tala y quema de árboles en la Amazonia es una actividad generalmente ilegal dentro de estas naciones. Sin embargo, la aplicación de la protección del medioambiente no ha sido muy efectiva, para no decir que no fue hasta pasadas unas semanas que empezó el juego que se empezó a hablar sobre éste en los principales medios de comunicación. También tenemos que darnos cuenta de que los incendios no solo afectan al clima. Hay muchas especies que sufren daño por esto. Por lo menos un 10% de las especies animales del planeta se encuentran en el Amazonas. Un número incontable de aves, mamíferos e insectos están en peligro por los fuegos. Aparte de la amenaza actual, los animales tendrán que vérselos con la destrucción de su hábitat a largo plazo. Y ahora vuelvo a pasar con Sofía, que os explicará sobre qué puede causar la deforestación. Bueno, pues como ha dicho Arón, os hablaré sobre qué puede llegar a ocurrir si seguimos manteniendo estos niveles de deforestación. Para empezar, os voy a hablar un poco sobre, digamos que lo principal, a lo que se le suele dar más visibilidad. Lo cual es, obviamente, el impacto hacia el cambio climático que llega o puede tener la deforestación. Como ya sabéis, el cambio climático ocurre debido al aumento del efecto invernadero por un exceso de gases como el CO2. Por lo tanto, se entiende que si no hay ninguna manera de deshacerse de estos gases, el cambio climático irá peor. La principal forma de hacer esto es mediante los bosques en general. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando desaparecen tantos kilómetros cuadrados de estos? Es decir, ¿qué ocurre si hay tanta deforestación? Pues bien, la cantidad de plantas en general que se encargan de deshacerse del exceso de dióxido de carbono baja increíblemente hasta estar a niveles los cuales no son suficientes para ocuparse por completo de ellos. Como segundo punto, os contaré sobre las especies en extinción. Mi compañero antes ya ha hablado un poco sobre este tema. Yo solamente voy a rellenarlo un poco más. En los bosques alrededor de todo el mundo se encuentra la gran mayoría de los seres vivos, tanto plantas como animales o microorganismos de nuestro planeta junto a los océanos. Es por ello que si estos espacios naturales van desapareciendo, casi todas o directamente todas formas de vida que residan allí tendrían que cambiar de hábitat por completo o, en casos peores y por lo triste que suenen los más usuales, podrían morir. Tengamos en cuenta además que entre estos se encuentran bastantes especies en peligro de extinción. Por último, hablemos sobre los cambios paisajísticos que puede llevar a cabo. Con cambios paisajísticos no me refiero únicamente a lo visible a primera vista. Es obvio que se notaría mucho la desaparición de una gran parte de bosques, pero también es importante saber que esto no sería lo único. La deforestación destruye la calidad de los suelos, contribuyendo así a, por ejemplo, la erosión de los suelos y la desertificación, aumentando la liberación de polvo mineral y contribuyendo así a las tormentas de arena o, en otros aspectos, tales como sequías. Bien, tras hablar de esto, vamos a dar una solución a este gran problema. Conservar los bosques y utilizarlos racionalmente sin destruir las especies más valiosas y dejando que se regenere con sus propias semillas. Para proveer leña y otros productos forestales, se debe sembrar árboles de rápido crecimiento que se pueden aprovechar en pocos años. Por cada árbol que se corte, sembrar otros 10 más y estar pendiente de su mantenimiento. Reutilizar la materia prima, ya que ha sido procesada para evitar tener que obtener nuevas de los bosques. Reciclar el papel o reducir su consumo. De esta manera se evita tener que talar más árboles para fabricar más papel. Apoyar a los movimientos ecológicos que buscan la conservación de los bosques. Preservar la biodiversidad mediante áreas naturales protegidas. No comprar productos los cuales sus componentes vengan de árboles para así evitar la tala. Ayudar a ONGs que donen dinero para luchar contra esta causa. Y por último, utilizar Ecosia, el cual es una app que sirve como navegador. Y lo que hace es, en cada búsqueda que hagamos de los anuncios que nos salen en ellos, ganan dinero y lo invierten en plantar árboles por distintas partes del mundo. En este momento hay más de 120 millones de árboles plantados gracias a esta plataforma. Y su meta actualmente es llegar a los 1.000 millones de árboles plantados. Muy bien, pues este ha sido nuestro podcast. Os agradecemos mucho a todos y todas quienes lo habéis escuchado. Esperamos que os haya gustado y hayáis podido entender más a fondo sobre la deforestación. Ya que es algo muy serio, ya que el mundo sin bosques, sin vegetación, sin árboles va directo a la destrucción. De nuevo, gracias y adiós. Que tengáis un buen día. Hola, buenos días. Somos Jaimito y el director y os vamos a hablar de la obsolescencia programada. ¿Queréis saber lo que es? Pues aquí los vais a ver. Soy el director de la empresa de iPhone. ¿Por qué nos mientes? Tienes una cámara buena, tienes más aplicaciones. No, no me cambies de tema. Tranquilo, Jaimito, no te cambies de tema. Un día me preguntaron que si la tecnología podría sustituir al papel. ¿Cómo? Nada, nada, que se me va. La obsolescencia programada es el tiempo que dura un producto. Os explico. Ponen un tiempo de duración. Por ejemplo, cuando te compras un móvil, te dura dos o tres años. Ya lo tienes que tirar. ¿Qué listillo eres? ¿Y eso por qué lo hacen? Para ganar dinero. ¿Y así no se genera mucha basura? Sí, por eso yo no lo hago. Bueno, que no tengo ganas de seguir hablando. Nos vemos en el parque. Venga, ok. Somos Rocío y Gabriel. Y que os gusten nuestro primero podcast.